El área este de Panamá está creciendo rápidamente y Grupo Riga, una empresa con una gran experiencia en la construcción del sector inmobiliario, hoy nos presenta Hacienda del Este. Promotora Grupo Riga trae para ustedes un novedoso proyecto con excelente ubicación a pocos pasos de la línea 2 del metro. Conozcamos Hacienda del Este. Contamos con tres modelos de apartamentos para que usted elija el que más le guste. En Hacienda del Este hemos pensado en cada detalle, como la altura de piso a techo y la distribución de cada apartamento. Hacienda del Este contará con área social, parque infantil, cancha polideportiva, garita de seguridad y área comercial. En tan solo 10 minutos nuestros residentes de Hacienda del Este podrán llegar caminando a la línea 2 del metro. En nuestro proyecto los precios son desde 60 mil en adelante con interés preferencial y bono mini de 10 mil balboas. Nadia, y lo mejor es que nuestros amigos televidentes pueden separar su apartamento con solo 35 dólares. ¿Qué espera? Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y venga a vivir en Hacienda del Este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!